¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando de unos temas muy interesantes por principio de Michael Massey. A ver, todavía no hay ninguna solución, todavía no hay ningún comunicado oficial en el cual se diga de que va a dejar su puesto dentro de la FIA como director de carrera. No hay nada, por más que escuchen de que Michael Massey ya no va a estar nada de nada. Escucharemos algunas palabras de Johnny Herbert, de Martin Brundel y sobre todo de mi tío Bernie Eccleston. ¿Qué opinan de Massey? ¿Es bueno que lo saquen? ¿Es bueno que se quede? Bueno, quede saber el video como también ya tenemos presentación de Aston Martin, la fecha del AMR 22 de la escudería del señor Stroll. Como también Red Bull el día de hoy nos dejó ver poquito, así muy muy poquitito de lo que será su monoplaza del 2022, el RB18. Pues bien, señores, nos metemos de lleno ya en el tema de Michael Massey. A ver, la situación está tal cual. No hay ninguna confirmación oficial, todavía sigue en su puesto. Si bien todos estos rumores se han venido dando después de que la FIA en su organigrama no lo pusieron, no hay nada, nada claro. Y en ese sentido quiero darles mi punto de vista porque escucho unas opiniones aquí, otras allá que van y vienen. A ver, y con esto yo empiezo. ¿Es justo, en verdad, cargarle todo a Michael Massey? ¿En verdad es el responsable de lo que pasó? Híjole, yo la verdad siento que se le está cargando la mano. Ojo, también soy de la idea de que se ha equivocado. Pero todo esto lo ha propiciado los directores de equipo, los pilotos, con estos radios de que Michael Esto, ya también Christian Horner le contestaba por radio, también Toto Wolf, todos los directores de equipo. Bueno, lo que hizo mal Michael Massey fue meterse en este juego. A ver, es como en el soccer, no me dejarán mentir. Cuando los jugadores se disponen, en verdad, a practicar el deporte, a jugar, el árbitro pasa desapercibido. Esta es la misma situación, aquí la verdad, en todas las carreras, en todas, en todas, era increíble que siempre se manejaba algo de dirección de carrera. Por los límites de pista, que aquel me sacó la lengua, que aquel me vio feo, ya repórtalos, que ya di la Michael Massey que esto, que aquel me dijo feo, que aquel me dijo, estás loco, ya basta, en serio. También los pilotos no se dedicaron a lo suyo al 100%, solamente se dedicaron a estar y de esto y de esto. Y los directores de equipo igual, no generalizo, obviamente algunos. Pero la verdad fue muy, muy desagradable todo esto. Y también, dale, con que Michael Massey se metió en este terrible juego también. Todo empezó mal desde aquella fatídica cuarta, la curva 4 del Gran Premio de Bahrein, donde ya vemos lo que pasó de los límites de pista. Desde ahí empezó todo mal. Todo empezó mal para Michael Massey. A ver, toda la gente dice, es que Charlie Whiting se extraña dentro de la Fórmula 1. Bueno, sí, efectivamente, pero todo esto, a ver, hagamos memoria. Hace unos años, Sebastián Fetel prácticamente lamentaba la madre a Charlie Whiting. Sí, todos los directores de carrera tienen sus detalles, señores. Yo no creo, a ver, yo soy honesto, yo no creo que Michael Massey se levante en las mañanas y diga, hoy tengo ganas de beneficiar a Mercedes, hoy tengo ganas de beneficiar a Red Bull, hoy se me antoja y porque me he visto de rojo, hoy vamos a beneficiar a Ferrari. A ver, yo no creo que Michael Massey se levante todas las carreras pensando eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo se ha propiciado de la presión de los directores, de la presión de los pilotos. A ver, la situación está, puede ser que lo vayan a sustituir, claro que sí, puede ser porque también, repito, no ha hecho las cosas tampoco muy bien, que digamos. Pero tanto así como que cargarle la mano solamente a él, está muy complicado. Viene Ben Zulayem, que es el nuevo presidente de la FIA. Muy guapo él, que aventando, hay que yo voy a hacer investigaciones y esto, bla, bla, bla. A ver, ¿por qué no el señor Ben Zulayem? Mejor no entra y le da todo el apoyo a Michael Massey. ¿Saben qué? Van a cambiar muchas cosas, mi director de carrera se va a quedar, solamente vamos a poner bien cómo va a estar la situación, nada de radiecitos, nada de correo electrónicos, no. Pero es muy fácil, es como en el soccer, muy, muy fácil, es correr al entrenador, tal cual. En esto se está basando Mohammed Ben Zulayem. A ver, dice Bernie Eccleston, y ahorita vamos a estar analizando sus palabras dentro de un fragmento. Dice, a ver, yo creo que hizo lo correcto en la última carrera. Pero también estoy de acuerdo con Damon Hill, que dice, ya denle la vuelta a la página, vámonos ya. A los aficionados de Hamilton le está diciendo Damon Hill, ya, basta, ya se acabó. También hay unas cosas que no me cuadran, pero miren, vamos a empezar por las palabras de Johnny Herbert, que él sí le da con todo a Michael Massey, argumentando de que le ha hecho mucho daño a la Fórmula 1. ¿Cree usted eso? Eso es lo que comenta el buen Johnny. Creo que ha hecho un daño excesivo a la Fórmula 1, y entiendo que debido al puesto que representa, debe pertenecer a alguien de confianza, y creo que esa confianza se ha evaporado. Es lo que comenta Johnny Herbert, a ver, daño, le ha hecho mucho daño a la Fórmula 1. Ok, entiendo, pero también dice Johnny Herbert, ok, pero se va Michael Massey, ¿a quién ponemos? Yo estoy de acuerdo con él, porque tanto Martin Brundle como Bernie Eccleston argumentan lo mismo. Ok, se va Michael Massey, ¿a quién traemos? Yo no aviso a ningún guapo que levante la mano y que diga, yo, 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 yo quiero ser director de carrera. No, porque es fácil opinar desde esta silla, es fácil opinar desde el sillón, es fácil estar opinando. Es que Michael Massey no sirve para nada. Ay, ¿y quién? ¿A quién van a poner? Ja, pregunto. ¿Alguien? ¿Algún piloto que brinque? ¿Un expiloto que brinque? Yo, yo quiero ser director de carrera. No lo hay. Entonces, pues, fíjense lo que comenta Martin Brundle también al respecto. Lo que sé seguro es que cambiar a Massey no arregla el problema. Si se queda, debe recibir todo el apoyo. Completamente de acuerdo con Martin Brundle, el correlo no va a arreglar el problema porque ya están maleados los directores de equipo. Ya se la saben cómo es este sentido. Si aquel piloto, ay, me aventó poquito el monoplaza, ya, ¿viste? ¿Viste? Me aventó el auto. No, señor, se ha hecho mal todo, desde dirección de carrera, desde pilotos, desde directores de equipo, desde todo se ha hecho un mal. Pero bueno, cortar con Michael Massey sería lo más fácil, ¿no? También, de acuerdo con Martin Brundle, que no es la solución. O sea, esa no es la solución. Y lo que dice el tío Bernier-Cleson es lo siguiente. No veo ninguna razón por la que Michael Massey no deba continuar en su trabajo. Hizo lo que pensó que era lo mejor. Tal cual. O sea, si tú te pones, a ver, digo, ya pasó. A todo lo pasado, ya pasó. Para algunos era lo ideal la bandera roja. Para otros, lo ideal era el safety car. Aquí lo que comenta también el tío Bernier-Cleson es, a ver, imagínense la presión que él tenía de no terminar la carrera bajo safety car. Si tú ya pones la bandera roja o alargas el safety car, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero sí siento que se le ha pegado de más. Se vienen corriendo rumores, ojo como tal. No me consta y tampoco quiero ser un irresponsable en decir que Hamilton está presionando a la FIA para que corran a Massey y él poder volver. No soy y no me late cometer esa irresponsabilidad. Pero a ver, el detalle es este. Se dice en la prensa europea que Hamilton está esperando la resolución de la FIA y de ahí tomar una decisión si es que va a regresar o no va a regresar para la próxima temporada. A ver, vamos a ponernos serios. La resolución de la FIA va a salir exactamente el 18 de marzo, ¿sí? En el congreso que tienen ellos allá en Bahrein, el fin de semana que comienza la Fórmula 1. Si esa decisión de la FIA o esa investigación del Gran Premio de Abu Dhabi no le causa gracia a Hamilton, entonces, a ver, yo me pregunto, ¿entonces Mercedes va a llevar un piloto ahí luego ya preparado para subirse al monoplaza? ¿O cómo? A ver, entonces hay que ponernos serios. O sea, aquí está el comunicado de la investigación o que se va a hacer la investigación ya en español, donde la FIA dice que se va a investigar, bla, bla. Entonces hay que ponernos serios. Yo creo que Hamilton va a seguir en la Fórmula 1. Ya lo dijo Mario Andretti también. Hamilton va a seguir, o sea, va a seguir. La máxima categoría empieza el 20 de marzo. Desde el 18 empiezan las prácticas libres. El día que se da la solución de la FIA. Entonces, a ver, ¿va a llegar Mercedes a la primer cita del calendario sin saber a su dupla de pilotos oficiales? Ya en teoría la conocemos, pero ¿será que no va a correr Hamilton y van a subir a un sustituto rápidamente? ¿O ya tendrían un piloto arreglado? Esa es la situación. Entonces, yo creo que para todos los aficionados de Hamilton va a estar corriendo, va a estar, va a regresar. Estos informes que llegan de Europa, pues la verdad yo siento que son humo, humo nada más. Y repito, lo ideal para la Fórmula 1 es que Hamilton esté en la máxima categoría, porque se extrañaría si no está Hamilton, ¿no? Al fin y al cabo, queremos espectáculo. Y el espectáculo en ese momento es Max Verstappen contra Lewis Hamilton. Y los pilotos que se puedan sumar, un Sergio Pérez, un George Russell, un Carlos Sáenz, un Leclerc, un Fernando Alonso con su alpín, los pilotos de McLaren, claro que esperamos una buena temporada 2022. Que, por cierto, antes de que se me olvide, el día de mañana, sábado, estaremos platicando, a ver, si usted quiere saber cómo va a estar la nueva normativa de la Fórmula 1 2022, en qué va a afectar a los monoplazas, en qué les va a ayudar, cómo van a transcurrir los nuevos rebases, va a haber rebases, no va a haber, no se preocupe, estaremos platicando con el ingeniero Enrique Scalabroni, y él nos estará comentando cómo completito va a estar la Fórmula 1 en 2022. Pues, señores, ese es mi comentario sobre Michael Masi, yo también siento que lo deben de dejar. No, no creo que sea justo estarle pegando, porque, repito, todos es, sí, que se vaya más, y que se vaya Masi. Ey, ¿y a quién vamos a poner? ¿A quién? Ustedes díganme, ¿a quién ponemos? No, yo pienso que es justo, valora todo, pero también, también, ojo, y también lo estoy comentando, también se ha equivocado porque se metió en este juego ridículo de los directores de equipo, que no debería, ¿sí? Porque dirección de carrera, en verdad, debe de pasar desapercibido en todas, en todas las citas del campeonato. Y con eso nos pasamos al siguiente tema, señores, porque la gente de Red Bull, nos dejó ver un poquitito, aquí lo estamos viendo, un poquitito el alerón trasero, nada más de lo que va a ser su RB18. ¿Por qué no el RB17? Bueno, porque ellos el RB16 lo utilizaron como una, un desarrollo del RB16, ¿no? Entonces, se brincan hasta el 18, con ese van a competir. Va a ser en febrero, lo único que se sabe, fecha, tentativa o fecha exacta no hay. Va a ser en febrero, pero ya más o menitos, ahí la gente de Red Bull nos da un avance de lo que puede ser su próximo monoplaza, que a fuerza de ser honesto, pues no enseña nada. No enseña mucho, pero pues bueno. Y con esto nos vamos ya al último tema, señores. Rapidito, porque la gente de Aston Martin estará presentando el 10 de febrero su AMR 22 de la escudería del señor Lawrence Stroll. También ya lo que se sabía, que entre el 16 y el 18 de febrero, va a estar presentando la escudería del cabaleno rampante, ya los equipos dando ahí tentativas fechas de lo que va a ser la presentación para sus monoplazas. A título personal, fue mi opinión de Michael Mas, si usted tiene la suya, yo tengo la mía. Se ha equivocado bastante, pero también no creo que sea la solución el destituirlo en este momento. ¡Vámonos! Espero que les haya gustado este video. No se les olvide de suscribirse, pero sobre todo apóyennos con un buen like y muy importante, activar la campanita de notificación. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!